Bueno, en la clase de hoy vamos a ver cómo graficamos una función trigonométrica a partir de puntos notables. La función base es 0 de x. La función 0 de x tiene el siguiente gráfico. Estamos graficando en un periodo que vamos de 0 a 2 pi, es decir, un giro completo. Cuando graficamos la función seno de x, digamos, arranca en 0, llegamos a un máximo en pi sobre 2, tenemos una raíz, un mínimo entre medio de pi, y luego tengo una raíz. Ahora bien, vamos primero a marcar las raíces de esta función seno. La primera raíz es 0, la segunda raíz la pongo en x sub 2, la tengo en pi, y la traza raíz, x sub 3, la tengo en 2pi. Bien, otro punto importante para tener en cuenta son los máximos y mínimos de una función. Vamos a colocar primero el máximo. El máximo lo encontramos acá, en pi sobre 2, y vale 1. Entonces ponemos el máximo, pi sobre 2, y luego ponemos el mínimo, y lo encontramos acá, en 3 medio de pi, y vale menos 1. Vamos a tomar el valor donde lo encontramos, 3 medio de pi. Estos puntos nos van a servir para graficar una función sin hallar ninguna tabla, simplemente tomando las raíces máximos y mínimos de una función. Vamos a recordar lo siguiente, que es muy importante. En este caso, la función seno tiene un argumento que es x. Este es mi argumento. Vamos a graficar nosotros esta función. La función que vamos a graficar es 3 por seno de 2 por x, menos pi sobre 3. En este caso, mi argumento es todo lo que está acá. Entonces vamos a tener que trabajar con este argumento, y el argumento de esta función. Vamos a buscar los otros puntos notables de la función seno de la función seno de x. Habremos dicho que el seno de x tenía un punto máximo, lo vamos a contar acá, que era 1 el punto máximo, y lo encontramos en pi sobre 2. Y también la función seno tenía un mínimo, que era menos 1, y se encontraba en 3 medio de pi. Ahora bien, como estamos graficando una función mucho más completa que esta, tenemos que relacionar el argumento e igualar este argumento con el valor máximo de esta función para hallar el máximo de esta función. Luego, que hace lo mismo, voy a igualar este argumento de esta función con el mínimo para hallar el valor mínimo de esta nueva función. Entonces, vamos a igualar el argumento de mi primera función, perdón, de la función a trabajar, 2x menos pi sobre 3, y lo igualo con el valor donde se encuentra el máximo, pi sobre 2. Ahora, despejamos, vamos a despejar de acá la x, pi sobre 3 está restando, lo paso este miembro sumando, y nos va a quedar, 2 por x va a ser igual a pi sobre 2 más pi sobre 3. Resuelvo la suma, si ya que la suma hacemos producto cruzado, pi por 3, 3pi, más 2pi, 2 por pi, 2pi, y abajo voy a hacer 2 por 3, 6. Esa es la regla del producto cruzado. Por lo tanto, acá me va a quedar 2x va a ser igual a 3pi más 2pi, 5pi, y mantengo el 6 como denominador. Por último, saco el 2, están multiplicando los dos a este miembro, dividiendo, o, como hicimos antes con las raíces, lo voy a pasar multiplicando por un medio. Entonces, me va a quedar, 5pi por 1, 5pi, 6 por 2, 12. Acá tengo la posición donde se encuentra el punto máximo, y no va a ser 1, sino que va a ser 3. ¿Por qué? Porque tengo una amplitud 3, me está indicando, me indica que tengo un máximo que vale 3, y un mínimo que vale menos 3. Esta es la posición donde se encuentra el punto máximo. Hacemos lo mismo ahora para hallar, vamos a localizar, el punto mínimo. Vamos a ver, entonces hacemos la igualación. Pi igual a 2pi menos pi sobre 3, lo igualo a 3 medio de pi, es decir, donde se encuentra el punto mínimo. Hago el despeje. 3 medio de pi, pi sobre 3 se está restando, lo paso a este miembro sumando, y me da que dar. Hacemos lo mismo que hicimos antes. Producto cruzado. 3pi por 3, 9pi, más 2 por pi, 2pi, y abajo multiplico directamente los numeradores. 3 por 2, 6, por lo que nos va a quedar 2pi, perdón, 2x, va a ser igual a 9 más 2, 11, 11 sextos de pi. Por último saco el 2, lo paso dividiendo, o puedo hacer la opción más fácil, que es pasarlo multiplicando. En lugar de dividir por 2, multiplico por 1 medio. 11pi por 1, 11pi, 6 por 2, 12. Es decir, que acá localizo la posición del punto mínimo. En 11, 11 doceavos de pi, y el mínimo va a ser menos 3, porque así es mi amplitud. Ahora, ya tengo las raíces y los puntos máximos y mínimos, ahora sí puedo graficar, con esos puntos notables, esta función en forma concreta. Bueno, luego de que hallamos las raíces en mi nueva función 3 por seno de 2 por x, menos pi sobre 3, las raíces serán pi sobre 6, 4 sextos de pi, 7 sextos de pi, y también hallamos donde se encuentra el valor máximo, que es 5 doceavos de pi, y el mínimo se encuentra en 11 doceavos de pi. Lo que hacemos es marcar esos puntos, marco las raíces, pi sobre 6, 4 sextos de pi, 7 sextos de pi, luego marco el máximo, que se encuentra en 5 doceavos de pi, que es acá, 5 doceavos de pi, y el máximo va a ser 3, porque tengo acá una amplitud que me lo indica, o sea que esto es, vale 3. Luego, marco el mínimo, que se encuentra en 11 doceavos de pi, sería más o menos por acá, 11 doceavos de pi, y tenemos un menor mínimo que sería menos 3, porque eso me lo indica la amplitud. Una vez que tengo esos puntos notables, la amplitud, raíces, punto máximo, raíz, punto mínimo, raíz, voy a trazar la curva, y os recuerdo que estamos graficando una función de un giro, es decir, de 0 a 2 pi, y así nos permite graficar una función con puntos notables, y no hacemos una tabla como habitualmente lo haríamos, simplemente que estamos graficando con valores o puntos notables, en este caso estamos trabajando con raíces, valores máximos y mínimos, y podemos graficar cualquier tipo de función. Recuerden que la estructura de esta función completa sería f de x igual a un número a, que nos da la amplitud, seno que es mi función, b, lo que nos modifica el periodo, mi variable x menos un número c, más d, ¿sí?